¿Qué tal amigos? Soy Sergio II Moya Fula, hijo del maestro Sergio Moya Molina. Maestro Sergio Moya Molina, ¿cómo descubre y se inicia en la práctica de la composición musical? Yo desde muy joven, o sea desde muy muchacho, me gustaba mucho cantar. Yo cantaba lancheras, cantaba boleros y cantaba otras músicas también, sobre todo música romántica. Cuando el vallenato fue cogiendo mucho auge a través de los festivales y esas cosas, me di cuenta que también podía componer el Museo de Vallenato y me dediqué a cantarla en parrandas y otros eventos. Ahí fue cuando descubrí que era compositor del Museo de Vallenato como hasta hoy. Maestro, ¿cuáles son los motivos que le han hecho interesarse en la práctica de la composición? Precisamente los éxitos que tuvieron mis canciones, que fueron grabadas por los principales cantantes de la Museo de Vallenato, como Diomedesía, como Ordoñate, como Carlos Vive, como otro Sergio y otros. Eso me indicó pues que era exitoso en esa modalidad y me dediqué pues entonces a acogerle más amor a la música vallenata. Maestro Sergio Moya Molina, narre brevemente, ¿cómo ha sido su trayectoria como compositor de la música vallenata? Afortunadamente pues he tenido mucha suerte porque como te dije ya, fui exitoso, mis canciones pegaron en todas partes. Ya hay canciones que tuvieron éxito a nivel internacional y esa pues ha sido lo que marca mi trayectoria musical en el Vallenato. Maestro, ¿cuáles han sido aquellos momentos que consideras más importantes? Uno de los momentos más importantes fue cuando gané el Festival de la Allenda Vallenata y me convertí en Rey Vallenato de la Canción Ineita y en otros festivales también lo he hecho. Estuve también homenajeado por el Senado de la República de Colombia, eso es otra de gran satisfacción. Fui homenajeado también en la ciudad de Monterrey, México. Y la más reciente fue la presentación en el Campín de Bogotá, invitado por Carlos Vive, ante más de 50.000 personas. Maestro, mencione cuáles consideras que han sido sus aportes que lo han posesionado como un referente en la música vallenata? Bueno, ha habido muchas canciones mías que han sido muy exitosas y eso precisamente sé que he contribuido a la divulgación de la música vallenata como patrimonio cultural de la humanidad. Eso es muy importante debido a las canciones exitosas, así como han sido otras canciones, también han sido exitosas las canciones mías. Y por eso estamos gozando, puede ser vallenatos dueños de una cultura tan importante que ha sido declarada como patrimonio cultural de la humanidad. Muchas gracias, maestro.